Octubre ya llegó y eso solo significa una cosa, Halloween. Esta celebración es la favorita de muchas personas por los disfraces, películas aterradoras, buena decoración y dulces. Además, el terror se hace presente en todos lados. Si no nos creen, entonces tienen que conocer el trabajo de Felipe Rui Fernández. Este ilustrador y escultor digital originario de Sao Paulo, Brasil, realizó un modelado 3D con los personajes de las caricaturas que más nos gustan, pero dándoles un toque tétrico y aterrador. A continuación te mostramos sus mejores obras. Las chicas superpoderosas. Coraje, el perro cobarde. Mario. Dr. Eggman. Pennywise. Eddie Eddie. Igor. Bob Esponja. Mojo Jojo. Waluigi. Pegajoso. Arenita. Invencible. Mickey Mouse. Winnie Pooh. Pato Donald. Dr. Actepus. Pluto. Pac-Man. Starro. Goofy. Popeye. Minnie Mouse. Plankton. Estas son todas las ilustraciones en 3D. ¿Qué te parecen?